Información local para comentarle que los diputados aprobaron incorporar dentro del presupuesto general de la nación 46 millones de dólares para el pago del subsidio a la energía eléctrica. Los fondos provienen de la colocación de bonos y servirán para saldar parte de la deuda con las empresas energéticas. Dos días después de la colocación de 600 millones de dólares en títulos valores, todas las fracciones legislativas aprobaron mover 46 millones de dólares de esos fondos para cancelar la deuda del subsidio a la energía eléctrica del último trimestre de 2016. ARENA apoyó la transferencia, pero no sin antes pedir cuentas claras al gobierno. Porque no han existido, también ha dicho el Fondo Monetario Internacional, las medidas correctivas a los altos niveles de endeudamiento que tiene el país. Hoy de nuevo estamos reaccionando tarde, pero también ha dicho no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino que también los demás organismos internacionales, que El Salvador no le está apostando de veras al crecimiento económico de nuestro país. Pero esa venta de bonos servirá para cancelar el crédito puente de 550 millones de dólares que se aprobó a finales de 2016. Y el pago se distribuirá de la siguiente manera, 307 millones para Letras del Tesoro, 82 millones para el FODES, 65 millones para remuneraciones, 50 millones para proveedores y los 46 del subsidio a la energía. Yo no tengo ninguna duda de que los 550 millones tendrán el destino que el decreto establece. Hoy incorporar 46 al presupuesto es debido a que este dinero tiene que ser ejecutado por una empresa autónoma. 100 millones de dólares fue el monto del subsidio a la energía eléctrica en 2015, pero en 2016 empezó la focalización del mismo. Y la meta para este año es reducirlo a 60 millones. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.